Hace 20 días estaba como homeless, estaba sin lugar específico donde vivir, sin lugar donde parar. Guzmán me comentaron que estuvo viviendo en la ribera del río Reconquista. Nosotros estamos muy cerca acá del río Reconquista, estamos a unos 300, 400 metros. Vivía a la intemperie y vivía en la calle. Y se estaba dedicando, chicos, a qué cosa? A changuear, como se dice habitualmente, a salir a buscar algún laburo de cortador de pasto o a acomodarle el parque o la parte del patio a algunas personas o algunos vecinos de la zona. Y particularmente la búsqueda era para con esos posibles clientes a donde él se ofrecía a gente grande, gente que no lo reconociera tan fácilmente. De hecho, hoy me encontré con gente que me decía que les había resultado raro y llamativo cruzarse por acá con una persona que estaba de capucha, de capucha, y que al cruzárselo, uno generalmente por ahí puede cruzar alguna mirada, bajaba la vista. Cosa de no llamar la atención y de pasar lo más desapercibido posible. A mí me... A ver, hoy teníamos el dato... Son cosas que le llamó mucho la atención a esta gente y por eso los llamados. Hoy teníamos el dato también que, de manera insólita, había ido a buscar trabajo una peluquería, se decía también en la zona, ¿no? Yo les digo... Ayer lo dice Cipola. Ayer lo dice Cipola, eso. Sí, sí, que están contando, hay cosas que no las tengo yo dentro de lo que es la investigación oficial. Lo que no quiere decir que no sea verdad también. Javier, que ha recabado también información ahí con los vecinos, pero el vecino a veces cuentan muchas más cosas de lo que la versión oficial también relata, ¿no? Acá dice, mirá, la policía... Pero una persona, perdón, pero una persona que está buscada, que mató a un peluquero y que es peluquero, sería raro que vaya a una peluquería a buscar, porque además los peluqueros se darían cuenta inmediatamente que se trata del asesino. Totalmente. Mirá, había brigadas apostadas en la zona y también haciendo el seguimiento de los familiares. Me dicen que nunca se terminó de ir de la zona de Merlo, Moreno, Paso del Rey. Sí, perdón, perdón. Sí. Y además porque él conocía esa zona, porque él tiene un hermano que ayer me decían que estaba de novio. Está a tres kilómetros de su casa que fue allanada dos veces, chicos. Exactamente, tal cual. Perdón, la casa de la calle Agrelo que fue allanada dos veces y cual en uno de esos allanamientos nosotros estuvimos en vivo justo en el momento en que se estaba allanando. Con resultados negativos. Está muy cerca de acá, está a unos tres kilómetros aproximadamente, cerca del Club Argentino de Merlo. Me indican que gente del Club Argentino de Merlo tendría mucha relación en todo lo que ha pasado durante este tiempo de tenerlo desaparecido. Guardado. O fuera del alcance de la investigación. Guardado. Incluso hoy me decían, gente de la investigación, que familiares de Guzmán forman parte de la comisión directiva o fueron directivos del Club. Sí. Y por eso el linkeo y la relación de Guzmán con la barra brava, como ayer se hablaba, de que podía llegar a tener alguna injerencia. Perdón, la barra brava, hay muchos mosquitos, no se dan una idea de lo que es esto. Mucha injerencia, la barra brava para tenerlo fuera del alcance de los investigadores. Bueno, ahí lo que indica parte de la investigación, que se sabía en principio por ahora, es que un hermano de él sería pareja de una hermana de un barra de argentino de Merlo. Ajá. ¿Sí? Ahí están todos los bingos. Y además él es hincha del Deportivo Merlo. Ajá. Porque es además de la zona, al igual que su otro hermano, que es portero, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y donde él estuvo después del crimen inmediatamente y se fue, que también allanaron ese lugar, la policía de la ciudad. Lo que me decían, ¿sabes qué, Javi y Marian? Que había, en el primer día o los primeros dos días, se ocupó de limpiar los fondos de la casa de la señora donde vivía él. Ajá. Los fondos, acomodar algunas cosas. Tarea de jardinería. Que tenía solamente la ropa con la que fue detenido, no tenía más. Que el lugar donde estaba él era una mugre, que tenía un colchón tirado en el piso, que los elementos que había ahí, bueno, eran todos viejos o rotos. Que comían lo que podía de lo que podían llevarle y trataba de no moverse fuera de la casa. Salvo dentro de lo que era el predio de la vivienda, sin tratar de mostrarse demasiado hacia la vereda o hacia el exterior, ¿no? Que no lo vean, digamos. Fue realmente disparatado lo que dijo el abogado, ¿no? ¿Quieren escuchar al abogado? Bueno, ¿quieren escuchar a Costa? A ver. Al abogado defensor, es disparatado lo que dice, escuchen. Guzmán no declaró en el día de hoy, se negó a declarar. Ustedes saben que es un derecho que él tiene como imputado. Le están imputando dos hechos, el homicidio calificado al compañero de trabajo y una privación ilegítima de la libertad. Para pedir la escarcelación tenemos una sola oportunidad, o sea, se puede presentar una sola vez. Hay que buscar el momento oportuno. Como él tiene algunos problemas de salud, primero ya se los dijo el médico legista, que lo observó en el día de ayer. No, no, esperen. ¿Tiene alguno? ¿Preexistentes al hecho? Sí, preexistentes al hecho. ¿Está arrepentido del hecho? Sí, está arrepentido. ¿La estrategia hablando de salud tiene que ver con una inimputabilidad? No, inimputabilidad no. Él no sabe usar el manejo de armas. Capaz se le escapó el tiro. ¿Premeditación? No, esto no estaba planeado para nada. ¿Se cortó el pelo justo también ese día? Nada. Dice que hacía mucho calor y que se tuvo que cortar el pelo porque transpiraba mucho. ¿Qué se dijo? Supongo. Bueno, ese era vos, Defensor, obviamente. Va a buscar la estrategia. Es una estrategia, te digo, para derribar, la verdad, tiene que ser un genio porque... Y yo creo que va a ir por el lado, como lo decía ayer el psiquiatra forense, va a ir por la inimputabilidad. Más allá de emoción violenta, va a ir por la cuestión psicológica. Sí, puede llegar a ir también a una circunstancia extraordinaria de atenuación, porque a lo mejor puede tratar de demostrar al Defensor de que había una pelea, había un entredicho, y eso te retrotrae la figura del homicidio simple. ¿Sabes qué pasa, Mariano? Podés hacerlo. En las imágenes no se ve una discusión. Se ve que están todos sentados y él desenfunda, martilla, apunta y tira a matar, porque le tira y le apunta a la cabeza. Sí, no, no, yo estoy con vos, eh, yo te digo... No, pero son todas las opciones que vos estés teniendo como abogado, obvio. ¿De lo técnico? Y cualquier abogado lo haría, seguramente. Pero no decir que se le capó el tiro. No, no. Eso es grotesco. Discúlpeme, doctor Costa, eso es grotesco. Está cual. Javier. Después que el video que se viralizó en un primer momento, después se viralizaron otros videos más de diferentes cámaras de la peluquería, después sale a buscar a alguien. O sea, sale a buscar en el sentido de... No es que sale de la peluquería, sino que comete el atroz asesinato, y después se va a un cuarto contiguo como si estuviera buscando a alguien, como que retrocede sus pasos. Empieza a buscar... Hoy me dediqué a ver de nuevo mil veces el video y las diferentes cámaras del lugar. Después empieza a buscar como la llave, siendo que él tenía supuestamente la llave, porque es quien se encarga de cerrar la peluquería como para tomar una cerveza, que era lo que hacían habitualmente cada vez que terminaban la jornada laboral y demás. Él tenía la llave, después no la encuentra, hasta que alguien le dice, andate definitivamente, intuyo yo, tal vez con otras palabras y demás, andate por la ventana, ya que no encontrás la llave y es cuando le abren la ventana y se va. Uno dice, pasaron 69 días y ¿dónde estuvo? Bueno, ¿por dónde se lo buscó? Como decíamos anteriormente, se lo buscó por Santiago del Estero, se lo buscó por la provincia de Buenos Aires. Circularon versiones y llamados al 911 que eran permanentes diciendo, me pareció verlo en tal lado. La provincia de Buenos Aires, en la localidad de Lincoln, distante a más o menos 500 kilómetros de acá, centro de la provincia, centro norte de la provincia de Buenos Aires, fueron a llenar los efectivos de homicidios y de captura de prófugos de la policía de la ciudad, fueron a llenar porque entró un llamado diciendo tal cual, palabra más palabra menos esto. Nos pareció, nos parece, que en el edificio donde vivo hay una persona con rasgos similares a Abel Guzmán. ¿Por qué? Llegó hace muy poco, de las mismas características físicas, no sale y si sale, sale como hablábamos anteriormente, con una capucha puesta, vestido siempre de negro, como también me lo indicaron por acá, que se lo había visto, claro, cuando vieron ayer las imágenes, lo vieron con pelo, con barba, ah, dice, esta persona la hemos visto por acá, eso no significa que viviese acá, la hemos visto por acá en reiteradas oportunidades, ¿por qué? Porque iba a algún kiosco, porque iba a alguna despensa a comprar algo, pero nadie se iba a imaginar que era este personaje. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque tenía pelo, ahora, porque tenía barba. ¿Por qué?